¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfrió Algo ha cambiado, mas nunca olvido el pasado Cuando éramos tan felices tú y yo Dime si algo cambió desde ayer Dime si algo hice más sin querer Si tuve errores te ruego que me perdones Y todo será de nuevo como ayer Vuelve a quererme otra vez como ayer Vuelve a llorar de emoción como ayer Mírame, bésame igual como ayer Y podremos juntos vivir confiando en el porvenir Como ayer Igual que ayer Como 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 ayer